Música Música Ya hipo naite maneme mucuña Añaño mongetana, añaño organiza Ya a bue aite maja Ese pue abekoa ya Emanase zikana Anga are tebe sebe Otos caro, ajata señora Po visita mi Saludonte sebe, anga cara Ipe o peinte, ajata su Peñandumi Música O se e y se ve la mitad cuñada Terejo nasado, ñaño mongetana O gare pues te pego y comita Baile terejo bojina, jorele aja Añeñando cureja Eishu pe cuera, ajata señora Se po huera Oye sorprendeose Ese vende benjame Eta se me voy coña Música